Es preciosa esa pirámide tan maravillosa, me gustaría mucho estar allá arriba, pero si no subo tampoco va a pasar nada. Yo sé que puedo subir, pero si dan las circunstancias para subir, pues subiremos, y si no, inshallah, como dicen aquí en Pakistán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Decía que iba a ser imposible pero estoy aquí.